Hace un rato vi una foto... Hace un rato vi una foto... ¿Y sube la temperatura que anda? 26, 12. Hace un rato vi si usted tenía una... Abierta ahí una foto de Michael Bublé, pobre. Sí. Ay, Bublé. Se fue de los vivos, claro. Se fue de los vivos y ahora está... A mí no me van a convencer que ese chico es un dulce y un torpe. Sí, porque hay gente que lo pone un dulce o es un torpe. No, ninguna de las dos cosas. No, lo que pasa es que lo justificaban diciendo que era torpe, que no manejaba su cuerpo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Dos veces, tres veces o es lo mismo? Hay mujeres que saben como que las amarre un... Sí, sí. Yo les voy a mostrar un compilado. ¿En un vivo o en varios? En varios vivos. Yo les voy a mostrar un compilado y usted como hombre me va a decir si usted le haría eso a su pareja. A ver, Michael no me va a escuchar, yo contesto. Quien estudia la proxemia o el lenguaje corporal es violento lo que él hizo. Lo que él hace. No, no. Se embujó en un... Se agarra el brazo, las amarreras. No, y le saca de la mano, no sé qué cosa delante de los híos. Y las miradas me parecen locas. Hay una que también llegó tarde, Luisana, y como que lo miraba como diciendo, qué tarada. Ay, sí, sí, como que le figura la cara. A mí me da miedo. La cuestión es que suspendieron los vivos, supuestamente con una excusa que tiene que ver con otra cosa. ¿Por qué la virus dice que lo venga? No, porque dicen que encontraron el IP de uno de los fans que dice que cambió, no sé qué mensaje que decía. Luciana, si Michael te pega, tócate el pelo. Y ella se toca el pelo. Y bueno, toda una historia ahí. Claro, eso porque se va deformando. Sí, hubo como una edición, un juego ahí. Pero las imágenes no mienten. Hola, dice, qué alegría volverte a escuchar Diosa. Esto para... ¿Para quién será? Ah, para Mavi. Y ese equipo espectacular que tenés. Gracias, Domínguez, se puso la 10. Qué manera de reír, le dice Cari Vega. Ay, hola, Domínguez, gracias. Muy bien, la Cari. ¿Cómo estás, Cari? Una amiga, una gran amiga. Te has puesto una tan en la boca. No, no, no. No, no, no. No, eso no es un barbijo. No, desarmó un corpillo, desarmó un corpillo y eso la gran Nicole Newman. Carla, desarmaste un culote y te has puesto... Sí, un culote. Ese más que el coronavirus es el... No, dicen que lo trajo Luis Bruno de una de sus andanzas por Raposa. Las enroscada y poca... Para, me dicen que Carlita está... Embarazada. Embarazada. Bueno, solo muestran las redes, así que sí. Hola, bicho. Andaba a ver si se siente noteando todo el día. Ay, Dios mío. Bueno, ¿viste? A ver si el amor es... Sentás cabeza. Entre otras cosas. La gente se sigue personando en las redes sociales también. A personando. En el Instagram de Coqui Ramírez. ¿Dale? En el Instagram dicen, ja, ja, se ríen. Sí. Miedo, dicen, porque estábamos hablando de... Amor. Bublé. Ah, de Michael Bublé, sí. Les da miedo. Burbuja le dicen mucho. ¿Sos vos? Mis pajaritos. Que recién se entera que hago un pájaro. Sí, con talento total. A ver, para... Talento socudo. A ver, bajame la música. Bajame la música. Bajame la música. Coqui Ramírez va a hacer un sonido con su propia boca sin nada de tecnología. Minuto. Minuto de talento en el aire, Coqui Ramírez. Y se meta a pajarito. Bajá, cortina, bajá, cortina. Los pájaros están... Bavi, no lo puede creer. Es impresionante. Está bien ponderado. Muy bruno. Escucha los pollitos. Muy bien, la verdad. Sí, bueno, el pajarito que va a... Sí, sí. Impresionante. Súrtame. Muy bien, me... Hay cosas que uno contrata a ver si no sabe que vienen en el combo. ¿Vos lo sabías? ¿Vos qué? No, Coqui Ramírez, no. También viene con el pájaro. Los hermanos cuestan. Tengo tantas virtudes. Deme, ¿vos tenés algún talento oculto para mostrarnos? Algún sonido que... Algún sonido. A mí me salió el del fin, pero se me peantó acá algo. Ah, la corona. La corona. Sí. El perno se le salió. Yo lo hacía acá y salía la ignoración. Bájamela. Ahora me sale... Ah, está herido. ¿Me escupiste? Está herido. A mí me sale la paloma. ¿A ver? Así es. No te ríes porque me haces reír. Ahí va la paloma para todos ustedes. No te pares. No, para, para. Déjenme hacer la paloma. Esa es la paloma buchuda. Ahí va, ahí va. ¡Ah, está en celo! Esa, esta. ¡Ah, está en cuarentena! Es como lo de Coqui recién, antes, en el bloque anterior. ¿Cómo? Que venían. Raúl Barbic. Raúl Barbic. Coqui, acabo de obligar que usemos Barbic. ¿Usted tiene algún don aparte de...? Un talento oculto. Sí, pero no lo veo. Y tampoco, el totoco. ¡Ah! Descubrir talento. De mosquitos, de mosquitos. Descubrir talento. Ay, Dios. Talento, sí, talento. Te amo, Coqui. Dicen, por favor, cantá. Coqui, cantá. Que cante como pajarito pone acá. Tweety. Chicos, nos pagan por esto, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos? Chicos, pago de rey. Te lo hace como... Es muy difícil lo que hace, Coqui. Es con la lengua. A ver. Upa. Ah, chiquito el tema. Ah. Impresionante. Luis Bruno, mira el pajar. Antes visto. Apunta. Encaulada. Alguna gallina. No sabía silbar, chiquito. Alguna gallo. ¿Vos sabés qué feo qué es? Cuando yo era chico, no sabía silbar. Y todos los tipos ayer... ¿Quién es igual? Le hacían bowling a usted porque era... Sí. Chicos, estaba deprimido, pero con los pajaritos... No. ...de la depresión me dieron años de vida. No. Coquita, ese equipo son unos grandes. Hermano lo completa. Cómo me he reído. Así respetuosamente. Gracias por agregarme la siesta con el soncito. Se caquita el pajarito. ¿Cómo? Siguen saliendo los perfumes de Coqui. No. Hace un rato. Hace un rato. Bueno, estaba escuchando a un productor en Europa para ver si llevaba el formato. todo el programa afuera. Imagínate, coge y se caga. Ah, pero es que... Vos ponéteme. Hace un rato sacaste el aroma al óptimo. Bueno. Y ahora... Y ahora estás con el perfume... Ay, a mí no me gusta esto. No me gusta el logo. No te... Ay... A nosotros tuyo tampoco. Te lo digo. No, mamá. Esta es PX95.1.